La académica de la Universidad de Talca y doctora en biometría María Gloria y Casa Noguera fue designada como nueva secretaria regional ministerial de salud para la región del Maule. El nombramiento de la autoridad sanitaria regional fue formalizado por el delegado presidencial Humberto Aquebeque en el marco de la actividad de lanzamiento de la campaña de vacunación contra la influenza. Yo he pasado esta mañana, era profesora de la Universidad de Talca. Mi experiencia es en bioestadística, pero he trabajado muy cerca de la salud pública, he hecho investigación en salud pública toda mi carrera profesional. Estoy muy emocionada y encantada de este desafío. Necesito algo de tiempo porque yo sé que este es un gran desafío, pero voy a dar todo lo que sea posible por entender bien y por empujar cambios, mejoras en vías de mejorar la salud de la región. Del mismo modo, la autoridad regional destacó que este nombramiento toma mayor fuerza debido a que el gobierno del presidente Gabriel Boric tiene una línea transformadora y feminista. Bueno, ayer, oficialmente supe ayer, la invitación llegó hace unas semanas, pero se esperaba la verificación. La verificación llegó ayer en la tarde, ¿no es cierto?, de parte de la ministra de salud. Y bueno, yo acepté encantada este desafío y estoy muy emocionada. Estamos hace ya más de dos años conviviendo, ¿no es cierto?, estas dos realidades. Una es la realidad de la región, que yo más o menos conozco en grandes números, ¿no es cierto?, yo he estudiado eso, he trabajado con los datos de mortalidad, ¿no es cierto?, de la región, conozco algo de eso. Por su parte, la doctora Icaza adelantó someramente los principales ejes de su gestión, los cuales se enmarcarán en la pandemia y la continuidad respecto al proceso de la situación sanitaria. El desafío de la pandemia, que también nos ha distraído, digamos, estos últimos años, es ahora cómo hacemos la continuidad en el manejo de la pandemia, eso es lo primero, pero también el restablecimiento de los servicios a la comunidad, ¿no es cierto?, para retomar. María Gloria Icaza estudió estadística en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en Santiago, y posteriormente obtuvo un doctorado en biometría en la Universidad de Colorado, Denver. Además, es académica e investigadora del Instituto de Matemática y Física de la Universidad de Talca.